Una vez no estaba tan bien producida Y la otra vez se cuenta de que pues Mi mamá habla con los de Quinto Sol Y como ellos trabajan en ese pedo de migración Y allá es un pedo Porque yo dije Yo mando un drone y una bomba para Donald Trump Yo no lo dije, yo lo dije en un aspecto musical Pero No es miedo, es como Es como de terrorista Ajá güey Yo siento que no va a pasar Pero pues ya le puede afectar en su jale yo creo Y pues Está bien güey, la verdad no voy a afectar en su jale A estos vatos tampoco güey Ya sabes y pues a huevo, yo tuve que bajar Qué tranza locos Qué tranza, toda mi gente ¿Dónde están? ¿Dónde están? Se dice como 10 en vivo soy ¿Cuántos andan por aquí? ¿Cuántos? ¿Cuántos locochones? A ver, júntense locos Ahorita vamos a volver a subir una de las rolitas Vamos a subir la rolita que quiero olvidar Ahorita mismo En el canal de pinche Mara Perros ¿Qué ando con estos piratones? El pillo ¿Qué tranza mi pillo? Los brazos pa' la banda ¿Qué andamos? Humildemente Sobres Con toda la clica ¿Qué andamos? ¿Cómo andan? Yo ¿Qué andamos esperando esa rolita? ¿Cuántos locos acá? Oye, en vivo ¿Qué hice con el tren? ¿Ojote? Sí Como 10, como 10 mil Sí, güey Aquí ando con mi mero carnalote Pío Aquí representando Saludos a toda la flota A huevo carnal ¿Qué tranza gente? Hola Dicen Saludos Mara Ey locos Quiero que me hagan un parote ahorita Quiero que le den potencial a esta rol Ahí hasta arriba Ya está en YouTube Ahorita mismo En el canal de pinche Mara Quiero que toda mi gente vaya y la comparta Que toda mi gente vaya y la reproduzca 10 veces Que toda mi gente la esté reproduciendo Y la esté compartiendo Que me estén etiquetando Que hagan sus videos Y me etiqueten Los mejores videos Yo los voy a estar subiendo mis historias Toda la gente, toda la gente loco Los quiero ver unidos ahorita Echándome el paro a mí Ocupo el paro de ustedes Para reventar el cantón Sobres perro Desde Yucatán Toda mi gente 700 personas que estuvieron en el en vivo Denle para allá Ahorita los voy a estar leyendo ahí Sobres La buena vibra perro La mejor vibra La mejor Uh